¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva ya mention que cruza! ¡Mesa se queda con la pelota! ¡Lubrio Martín Jiménez! ¡ Llassó de lado Martín Jiménez, Estaba normalmente por el sector derecho Ahora se tiró por el izquierdo Corresponde, me avisan aquí que sí corresponde la tarjeta roja Ojo con este tiro libre Ahí está Ceballos, Ceballos remató Pasó cerquita, tocó el arquero Ahora córter para... Ceballos reiterada aquí la acción El arquero Mesa que trata de extenderse Me da la sensación de que llega a tocar el balón La toca, es por eso que va al tiro libre de esquina Todavía quedan 4 minutos de partido Él está andando a la cancha Tiro libre para el equipo de Ruyoño A ver si vuelve a conseguir el gol Arriba el arquero con golpe de puño Está en terreno deportivo ruqueño Verás que profundiza Juega para Martín Corre Martín Jiménez A tiempo Atento, estaba el portero No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Rock and roll Rock and roll Y cuando llega la noche Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Yo no te miento Yo no te miento Siempre dije la verdad Pueden pasarme mil cosas Pero yo sigo igual Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esta noche Y cuando llega esta noche Y cuando llega esta noche Tu equipo volvió a ganar Te prendieron Y viven galas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular Se va a caer Pero tu estrella No está más Se la llevó La mañana Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de mi ves Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita Por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir La función Y es de una fiesta El bodegón Donde se junta Donde se junta La hinchada Donde se junta Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Donde se junta